muy buenas chicos que tal bienvenidos chicos de vuelta al canal bienvenidos chavales a esta pedazo de partidaza chicos este fin de semana nos han puesto en el card infinite warfare pues este pedazo de modo que era el todo nada que creo que primera vez salió en el caro duty modern warfare 3 si me acuerdo mal y tenía una partida en terminal que me encantó porque me hizo un 360 y dije ya está esto voy a subirlo bueno chicos estamos aquí en el mapa de frontier si no sabéis de qué consiste este modo simplemente empezamos todos a cuchillo y con un tomazo con armas y munición a medida que vayamos matando a los enemigos conseguiremos bolsitas de carroñero con lo cual tendremos una gran ventaja en nuestros enemigos ya que ellos pues no tienen munición es un modo bastante bastante entretenido para echarse a ir a risa con los amigos o una así competitivamente y como podréis ver en el gameplay me quedo en esta parte del respawn ya que lo que es aconsejable sinceramente es aconsejable coger la niña ese tomahawk que se habrá quedado loco el enemigo con un pedazo tomahawk que le se le quitan la cara es aconsejable quedarse más o menos por una parte del respawn tampoco quedarse campeando en una esquina pero como he dicho es aconsejable quedarse en un respawn ya que ellos vendrán a por una parte en la que me saco una racha bastante increíble empiezan a venir a muerte porque como ellos tienen munición pues no pueden hacer mucho tienen ahí el tomahawk que puede crearnos alguna alguna baja pero poquilla cosa más es una partida hacerse un 20-0 creo que mi tercera partida está jugando con adri y pues quede flipando la facilidad que te puede sacar una partida así bueno chicos espero que os guste mucho este modo bastante bastante guay necesita un poquillo de arma arma un poquillo de precisión con el arma ahí como podéis ver es la primera vez que recibo un impacto de bala no podía hacer conmigo y aquí vienen como como gaviotas a por mí pero consigo ahí aniquilarles a todos y consigo secarme una pedazo de partida tan chicos así que sinceramente si os haya gustado este modo si lo habéis probado decírmelo por los comentarios y decirme qué opináis de este pedazo de modo lo que está bastante bastante chulo por echarse las risas esperamos que lo pongan de una manera definitiva en el juego y aquí como podéis ver la baja de la victoria un 20-0 muy pero dio muy chulo chicos no he visto casi ninguno por youtube y muy pocas partidas de este modo así espero que os haya encantado un saludo y nos vemos en la próxima adiós